Agostini, señor Brunito, bienvenido, una de más aquí a... Te coloca acá a mi izquierda cualquiera de los dos, esto... Mi querido Bruno, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, súper bien, contento de ver a mis amigos que llevaba dos años y medio sin verlo en Canarias, en Ibiza, y muy feliz. Ya de regreso en combate. Bueno, has tenido un buen reemplazo durante todo este tiempo que es el señor Guti. Sí, nada, agradecerle todo lo que ha hecho por el equipo verde. Es una pena que esté sentenciado. Porque además está sentenciado no él, sino tú. Ya, pues por eso también, doble pena también. Y nada, bueno, yo ahora mismo no estoy al 100%. Eso es lo que te debería preguntar. Esto, él está reemplazándote a ti. Hoy es día de eliminación, hoy él está sentenciado, hoy se podría ir, por ende tú. Entonces, la pregunta es, la decisión está en tus manos, obviamente. Entonces, tú podrás decidir, si continuar con la competencia tú, con la camiseta de sentenciado y luchar por tu pellejo, o dejarlo a Guti que siga compitiendo para que sea él quien se encargue y define un poco tu futuro en combate. Bueno, yo quisiera competir. A mí me encanta la competencia, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Y yo sé que el estar aquí siempre compitiendo, agarras el rodaje ese, la maña, y a mí todavía, pues, dos semanas, pues, se nota. Sé que podría darle, aparte de que estoy enfermo, se me bajaron la defensa de tanta locura por allá. Y nada, yo creo que es mejor que él compita por mí, lo veo preparado y que dé lo mejor porque tenemos que quedarlo. Mi querido Guti, creo que está dicho todo. Bacán, a seguir compitiendo y a dar lo mejor para el equipo verde, ¿no? Muy bien. Se queda entonces Guti en competencia. Gracias, mi querido Bruni.